Este jueves se está inaugurando el centro comercial Tulsa Premium Outlet en Jinx, Oklahoma. Las festividades de apertura comenzaron y continuarán hasta el sábado con diversas actividades para los clientes y visitantes. Eso sí, se espera mucho tráfico vehicular en la zona. La policía de Jinx tiene operativos viales y le pide paciencia a los automovilistas. Este sábado 17 de agosto, los venezolanos en Tulsa se vuelven a unir en la denominada Gran Protesta Mundial por la Verdad. La cita es en el parque Macaulay Park, ubicado en el 1534 East de la calle 25 Street, cerca de las calles 25 y Garnet, exactamente detrás de la biblioteca. Se van a reunir el sábado a las 6 de la tarde. Los organizadores invitan a los asistentes que si pueden lleven con banderas de Venezuela. Esto es parte de una protesta en varias ciudades del mundo de quienes no reconocen los resultados de la última elección presidencial allá en Venezuela. La policía de Tulsa está solicitando información sobre dos individuos que se robaron y abandonaron un automóvil. Una pareja sustrajo el juego de llaves del vehículo que un hombre dejó en el área de sodas de la tienda Quitrip de las calles 61 y Garnet. Los sujetos se llevaron un Mitsubishi Mirage de la víctima, pero la policía logró recuperar el vehículo abandonado cerca de las calles 61 y Mingo. Si reconoce a las dos personas, debe llamar a 918-596-2677. Mucho calor este jueves, pero podría haber tormentas más tarde. Y es que el Servicio de Meteorología aquí en Tulsa ha emitido una advertencia de posibles tormentas severas para esta tarde y noche en gran parte del noreste de Oklahoma, incluyendo Tulsa. Las áreas con mayor riesgo abarcan desde Poncacidia hasta Muscogee, con riesgo ligeramente inferior hacia el sureste, incluyendo Ogumulgui. Y se espera que estas tormentas puedan traer ráfagas de viento de hasta 80 millas por hora y granizo del tamaño de una moneda de 25 centavos. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. Este jueves, varias escuelas en el área iniciaron el nuevo ciclo escolar 2024-2025. Entre las escuelas que han comenzado clases hoy se encuentran escuelas públicas del distrito de Jenks, de Oguazo, de Zapulpa y Muscogee. Estas comunidades están recibiendo a miles de estudiantes que regresan a sus aulas después de las vacaciones de verano. Mientras tanto, las escuelas de Broken Arrow comenzaron clases ayer y las escuelas públicas de Tulsa, uno de los distritos más grandes del estado, van a iniciar clases el próximo martes 20 de agosto. Un hombre de 49 años de edad, habitante de Tulsa, murió tras ser atropellado por una camioneta mientras caminaba por la autopista Turner-Turmpike cerca de Bristol, Oklahoma, unas 30 millas al oeste de Tulsa. El incidente ocurrió a las 2.15 de la madrugada de hoy en el condado Crick. Los dos ocupantes de la camioneta no resultaron heridos. Las autoridades investigan. Una carta pública en el Capitolio Estatal de Oklahoma City, con creciente apoyo bipartidista de republicanos y demócratas, solicita una investigación y un posible juicio político contra el superintendente de Educación del estado Ryan Walters y su departamento, esto debido a posibles violaciones de varias leyes y reglamentos, así como lo que llaman gastos cuestionables de dinero público. El congresista Mark McBride, republicano de Moore, indicó que 20 legisladores ya apoyan la investigación, incluidos republicanos que han perdido la confianza en Walters. Los demócratas también critican la falta de transparencia en su administración, pero Ryan Walters respondió acusando a sus compañeros de partido a los republicanos como liberales de unirse a los demócratas para, según él, desafiar a los votantes. La investigación requeriría que sea apoyada por una gran mayoría en la Cámara de Representantes. El superintendente de las escuelas públicas de Bixby, el señor Rob Miller, ha presentado hoy una demanda por difamación contra el superintendente de Educación Estatal Ryan Walters. Según la demanda, lo acusa de haber hecho declaraciones falsas y maliciosas en el mes de julio, llamando a Miller de Bixby mentiroso y payaso durante una conferencia de prensa. Esto en respuesta a una consulta desde Bixby sobre fondos del título primero para el distrito escolar. Walters también acusó a Miller en ese momento de apoyar lo que él llama la pornografía en las escuelas y ser un defensor de la pedofilia, hágame usted el favor, además de estar en contra de las enseñanzas de la Biblia. Así que el superintendente de Bixby, que tiene muchos años trabajando para la educación pública, busca ahora unos 75 mil dólares en daños por difamación y por ser presentado de manera engañosa ante la opinión pública. Se avecinan cambios en la compra y venta de casas y edificios aquí en Oklahoma y en otras partes del país. Hay que recordar que en marzo la Asociación Nacional de Realtors ha resuelto una demanda colectiva en un tribunal federal. Van a pagar 730 millones de dólares a demandantes. Estos fondos se destinarán después de cubrir costos legales a personas que vendieron sus casas y pagaron comisiones infladas a los realtors. Ahora los pagos a los agentes deben especificarse claramente por escrito, lo que se considera un avance positivo para la compra y venta de vivienda, por lo que en el futuro los compradores de casa deben negociar con sus agentes antes de la transacción, en lugar de que los vendedores paguen ambas comisiones. El señor Todd Douglas Briggs, un constructor de aquileraria de Tulsa, está enfrentando 17 acusaciones criminales de malversación de fondos por un patrón de delitos tras ser acusado de más de 1.2 millones de dólares de daños contra 17 clientes por proyectos de construcción que nunca completó ni pagó a subcontratistas. Los clientes afectados con propiedades en Tulsa y otras ciudades cercanas quedaron con proyectos inconclusos y ya pagados y tuvieron embargos en sus hogares. Este hombre anunció su bancarrota en julio de 2023, poco después de recibir varios pagos significativos. La investigación fue realizada por la Unidad de Protección al Consumidor del Fiscal de Oklahoma. La Junta de Comisionados del Condado Tulsa ha tomado el control del Centro de Justicia Juvenil de aquí de Tulsa, la cárcel para menores. Esto en medio de investigaciones por abusos. Están implementando mejoras inmediatas, incluyendo un proceso de selección más riguroso para sus empleados, según han explicado quienes gestionan el centro desde hace dos semanas. Aunque se ha pedido el cierre de esta cárcel juvenil, autoridades se han comprometido a mejorar la seguridad y el bienestar de los jóvenes. Un reciente informe del Departamento de Servicios Humanos no encontró preocupaciones significativas tras hacer una visita a esta cárcel juvenil. Llegó el calor a Supermercados Morelos y este calor sí que te gustará. El carbón de Supermercados Morelos añadirá ese toque único que sólo el buen carbón le da a la comida. La carne, las verduras y hasta las tortillas tendrán ahora un mejor sabor. Lúcete con tus compadres con el carbón natural de mezquite, con intenso sabor ahumado que perdura. Carbón Morelos, viva la tradición. 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 Gracias por ver el video.